El día 13 de mayo, el 2001 corría Para la cuadra Barajas, algo grande pasaría Ganaron el Futuriti, en Zaragoza, Coahuila Yo fui testigo, señores, de lo que pasó ese día El Futuriti es un 35 ya 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 ¡Ay, macho! ¡Macho! ¡80, agarro 5! ¡No perder, no ganar! ¡Agarro, pique y paga! ¡Lástima! ¡Nico! ¡Nino! ¡Agarro 80, 5! ¡Agarra! ¡Macho! ¡80, agarro! ¡Cuánto? ¡80, agarro! ¡Gana! ¡Maja! ¡Agarro 80! ¡Buen caballo! ¡Buen caballo! ¡Buen caballo! ¡Buen caballo! ¡Buen caballo se les está grabando! ¿Está ahí? ¡Buen caballo se les está grabando! Estás adimportant aqui En el centro Gracias. ¿Cuándo va? ¿Nos van esto? ¿Vente, amigo? ¿Ya? ¿No? ¿No? ¿Ya está listo? ¿Ya no estoy pico yendo con el mestre? ¿Eso es más raro? Cuando lo vean, ustedes van a estar igual. ¡Eh, cabrón! ¡Eh! 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 ¡Ahí quedó! ¡Corre el tiempo! ¡1! ¡2! ¡3! ¡4! ¡5! ¡6! 7! ¡8! 9! ¡Securf! 7! Ey! ¡Y ah! ¡Manjense! ¡Se va a atrapar! ¡4! ¡Vengan! ¡Vengan, sepita yegua! ¡Enca a tej escuela no te deje que la ch***a deỏ! ¡No te deje que la precmera! Voy a cantar un corrido Pongan atención mi gente Para el caballo más fino Los hombres que son valientes La cuadra que no mencioné Por favor diga presente El tío George de las Quirrias De la cuadra de Huitrón El primo de Roger Rivas Gabriel Castro lo cuidó Y en cuadra Santa Gertrudis La camotera brincó De elegido Huizachal Dos caballos se enfrentaron De los López el cadete De los Contreras el valló Qué bonito compromiso Dos hombres finos jugaron Y con esta nos vamos Hasta Houston, Texas Mi amigo Del amigo Gerardo Y así suena la clave 7 La flecha de la Madrid La tiene Babel Menchaca La alfonsina de la Junta Cilindro es quien la trabaja La satánica y la araña